Me metí a jugar Fortnite 84 con la única amiga que tengo Y si me han visto maquiándola un montón en Free, imagínense en este juego O sea, ni siquiera sé a quien le estaba disparando Pero en algunas ocasiones se me hacía una que otra kill O sea, no soy tan malo Estuvo super chido jugar en dúo, pero creo que necesito más amigos En este juego también necesito más amigos, no solamente en Free Así que si alguno de ustedes juega, me avisa por favor Estaré leyendo comentarios ¡Gracias!